¡Mirmen! 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 Policía, Leira Sánchez Cano Policía Tercero, Brenda Flores Bustamante Policía Segundo, Héctor Luevano Rivas Policía Segundo, José Luis Corral Rojas Policía Segundo, José Luis Corral Rojas Policía Primero, Francisco Echeverría Terrazas Policía Primero, Arturo Hernández Sánchez ¡Presente! Policía Primero, Arturo Hernández Sánchez ¡Presente! Policía Primero, Arturo Hernández Sánchez ¡Presente! ¡Presente! ¿Qué pasa? Se llevará a cabo el disparo de las albas de honor a cargo del equipo de proyectos especiales. Se llevará a cabo el disparo de las albas de honor a cargo del equipo de proyectos especiales. Se llevará a cabo el disparo de las albas de honor a cargo del equipo de proyectos especiales. ¡Gracias! Gracias.